Hola, buenas a todos, vamos a continuar con Persona 4 Golden 97 horas según el juego, fantástico Y estamos en lunes O sea que... Vámonos a... Comprar refrescos, efectivamente Un momento, quiero recordar... Ah, Yosuke está disponible, enlaces sociales Hay que hacer enlaces sociales a Casco Porro La tía de la frente también está, pero Yosuke iba a subir a nivel 10 Pero los refrescos son más importantes Aparte de eso, el último día, nos dieron los resultados de los exámenes Y sacamos buenas notas, y creo que con Naoto puedo empezar Porque creo que no empieza por evento, empieza por ser listo y tal Y soy listo, o expresión una de dos, no sé cuál, pero vamos El caso es que está la tutora aquí Y podemos hacer esto ¿Tutora? ¡Anime kumbi los resultados de los exámenes de mitad de ciclo! Estoy tan orgullosa de ti Aquí toma algo bueno como regalo, como premio Has obtenido los uniformes Gekko para los tíos Masculino Y puede que para Naoto también Porque se seguirá vistiendo de tío No me acuerdo en las mazmorras como era, pero da igual Uniformes Gekko Y uniforme Gekko significa trajes del Persona 3 Y vienen con polleces especiales, así que eso es bueno Son literalmente trajes de los personajes del Persona 3 No de los personajes, es el uniforme genérico del instituto Porque cada uno se ponía el traje como le salía de las narices Pero vamos, ¿es el uniforme genérico del Persona 3? Porque sí, porque los habrá mangado del viaje escolar Porque si no se pudo llevar las toallas Del hotel, pues por lo menos llevarse alguna cosa Hubo una pequeña despista y solo pude llevarme la versión masculina Los uniformes de tíos Pues vale, a robar Anticiparé ver cómo lo haces en tus exámenes posteriores también Y eso es bueno, aunque a la par inquietante En Okina hay muñeco, se supone que era en noviembre Podía comprobarlo, pero también podía no hacerlo Y te digo más, podría mirarse ya con las zapatillas Y sí que lo hay Hice esto en clase de química Bebida energética Seguro que ha pasado todas las normas de sanidad Seguramente Vamos a mirar en Okina primero, solo porque sí Y seguro que hay más misiones o algo Porque miralo, me cago en Tom, me están dando misiones No quiero hacer misiones Que tardo muchísimo Quiero gastarme los cuartos Se nos han acabado los Neko Shogun, así que nada Y no hay nueva película, ¿verdad? Todavía está Beethoven, ¿no? Sí, todavía está Beethoven 2 Electric Bugaloo Y ya está ¿Tú qué quieres? Y tú, parece que... Pareces demasiado a la moda para ser de por aquí Ese olor, hueles como la ciudad Llevo medio año por lo menos en el pueblo Ahí cogiendo cepas En el pueblo Ahí haciendo labores De agricultura y eso Mucho a la ciudad olor no nos puede quedar ya Nos haremos llevar algún perfume, algún desodorante de ciudad Solo soy una ama de casa del pueblo Pero una vez fui una diosa en el escenario Ah, esos días El ruido del público Las miradas De los hombres Guay Escucha, ¿podrías cumplir un deseo mío? Sí Muy amable por tu parte Serás un gran hombre algún día Fui a esa tienda de ropa Pero no tenía lo que necesitaba Oh no, más trajes que serán imposibles de encontrar No es suficiente para revivir mi juventud Hay ciertas cosas que a ciertas edades Está un poco feo hacerlas Que queda extraño Necesito algo un poco más arriesgado Algo que muestre mis curvas Lo que quiero es una falda invencible Como la que os solía utilizar allá atrás ¿Por qué necesitamos una falda específicamente invencible? ¿A qué clase de acoso se veía sujeta a la falda? Si encuentras algo así, por favor trámelo Y será alguna cosa imposible de encontrar ¿Dónde puede estar? Perdona En un laboratorio Un momento, perdona Ah, de las rocas de castillo del laboratorio Los enemigos estos Que son como castillos gigantes Bueno, no muy gigantes Pero vamos, como castillos Encima de unas rocas Que hay en el laboratorio Lo cual es bueno Me gustaría introducirte una nueva Ya que estoy vamos a comprar trajes ¿Por qué no? El dinero a la basura Ah, una nueva... Un nuevo envío Uh, esto es bueno Estos trajes Te traerán de vuelta Mi tira Ok ¿De qué tamaño son los trajes? Nos van a valer El estilo es pa' morirse Soy rey cosa La carismática fashionista ¿Tienes alguna cosa más aparte de eso? No Solamente el set de Neo Federman Que cuesta básicamente Cien mil De pasta Porque por qué no iba a costar Cien mil de pasta Nadie más tiene nada nuevo Nadie Naoto Tienes tus cosas compras también Neo Federman Set de Neo Federman ¿Quieres equiparlo? Por supuesto Sin duda Volveré con más objetos a la moda Eventualmente Para sacarte los cuartos Cien mil de pasta A tomar por saco Y luego por qué no quiero venir aquí A Oquina Si es que vienes a A comprar Vienes a jugar la máquina Vienes a gastarte cien yenes Y te acabas gastando cien mil Y la cosa no puede ser Pero los trajes de Neo Federman Mola Aparte Todo lo de Neo Federman es básicamente Referencia al 2 Lo de Neo Federman Lo empezaron en el Persona 2 Y tiene mucha importancia en ese juego Así que Siempre mola En la playa no se me ha perdido nada ¿Qué quería ver? Quería comprar bebidas Quería gastarme 120 yenes en 120 yenes Hoy libros Me cago en No se puede salir a comprar No hay libros nuevos Os fastidiáis Mi dinero es mío Y me lo guardo Pa' mí Porque no quiero gastármelo Madita sea Que es mío Esta vez no compraré Loranches más Madita sea ya Me he gastado cien mil de pasta Hay que saber gastar Invertir el dinero bien Y no comprar nunca zumo de naranja Porque la naranja es mala La vitamina C Son los padres Es un invento Que se han inventado Para querer vendernos cosas Que no valen para nada Cuando mola mucho más Comprar Tapsoda Que seguramente tiene ahí Azúcares a casco porro Y te vas a morir De una taquicardia o algo Pero da igual Porque no es naranja Porque el zumo de naranja Es malo para la salud Sin embargo La cafeína Y las burbujas El gas es bueno De toda la vida Fantástico Y... A comprar Y a ver si toca la batería Por lo menos Que me he gastado mucha pasta Manita sea El karma tiene que volver Por algún lado No No karma Hemos sido malos En otra vida Nos va a castigar Dios Nos va a castigar Dios Se come id Cuento contigo No No sé ni para qué lo intento ¿Sabes qué? Pues ahora voy a cazar bichos Por el día Solo porque sí Paso de cazar por la noche Ya que hemos salido A hacer el mamarracho Hacemos el mamarracho entero Y sonrisas estaba ¿A quién le importa? O sea Ay, no me acuerdo Si va a querer ya o no A lo mejor No le gustaba El traje de verano Y teníamos que esperar Que se vistiera Con el traje de invierno Para que por fin suba Su enlace social Madre mía Qué reflejos Le he dado ahí Con toda la prisa He cazado un saltamontes Maravilloso Ha merecido la pena Venir muchísimo Oye Sonrisas ¿Qué pasa contigo Y cuál es tu problema Exactamente? Hola Hola Anime San Ahora que te has puesto El traje de invierno Te sientes mejor ¿Sientes que tu relación Con Naoki Se va a volver más cercana Pronto? ¿Era el traje? ¿Qué tienes en contra De la ropa de verano? ¿Demasiado alegre para ti? Ah Pues el sonrisas Está disponible también Una cosa que voy a decir Una cosa que vamos a hacer Tenemos Que subir Y esto ya Así que de verdad Esa estúpida Entendimiento Y dirigencia Que no puede ser Que estén todavía ahí Resistiéndose Así que Prioridad Uno Subir esas dos estadísticas Que están ya feas Prioridad Dos Probablemente Nanako Por las noches Porque Ha sido raro Subir antes Enlace social Del padre No sé cómo Ha podido ocurrir Es la primera vez Que me pasa Es como un gatillazo Pero en plan Enlace social Y tu relación Con la Madrastra maligna También sube Todo el mundo Va a subir Estamos en el punto En el que todo el mundo Va a subir Vamos a ver si está Dachi Pero por la noche Si no está Nanako disponible Lo que voy a hacer Probablemente Va a ser Trabajar En Donde la Tía del pez Trabajar en el En el bar Para que me den Diligencia Y si está el Entendimiento Que me den entendimiento Así subo a las dos Y aparte me dan pasta Que la pasta es buena Así que si está el bar lleno Iré al bar también Y ya está Como no sabéis Lo que queréis Tendré que decir Yo por vosotros Y ya está Y lo más importante Mira Dachi también está Y supongo que subirá Hace mucho que no quedamos Creo Me has salvado ¿Quieres hablar? Parecerá que estoy trabajando También sube Si sube todo el mundo Pero es que antes Tengo que hacer una cosa Más importante ¿Qué verduras tienes? Supongo que Paprika No está mal Y lo más importante ¿Qué frases Tontunas tienes? Ted Chan Es tan buen Vendedor Ya oí tu frase Que casi compro Las verduras aquí Sí que oí tu frase Ya Pensaba que tu frase Iba a ser nueva Por cambiar de traje Pero se ve que ya vine Pues ¿Qué hacemos? Tenemos Yosuke Adachi Sonrisas Madrastra Creo que había Más gente incluso Pero no me acuerdo Kanji está con la bici O sea que también Pero no realmente Yukiko va a subir Y Naoto Yukiko tú subes También sube Todo el mundo Está Todo el mundo Todos 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 Así que voy al váter Decir a alguien Que seguro Que está No he leído Lo que ha puesto El váter No sería importante Salvo Rise 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 es la única Que no me parece Y los deportistas Tampoco me parece Vamos ya Los deportistas Son buenos Para la diligencia Así que también Es una idea Adachi Yosuke Yukiko Naoto Kanji Para aprender habilidades Que no es tan Importante Madrastra Sonrisas Todos La de la frente La de la frente También estaba arriba Están los deportistas O no Yo soy que está Nivel 9 Y va a subir Yo os lo digo Los deportistas Han tomó un descanso Y el zorro Día de lluvia Que conste El zorro El día de lluvia Para que suba Nivel 10 Pero en día de lluvia Porque sí Voy a volverme loco Y voy a decir Que me parece Que el último nivel Del zorro No se podía hacer En día de lluvia Recuerdo que lo hice En un día Que no era de lluvia Y no es normal Que hiciera el zorro En un día Que no es de lluvia Así que es posible Que el zorro Tengamos que hacerlo Un día normal también Así que el zorro Es otra opción Siempre un día de lluvia Puedo ir a pescar Al río Para pescar peces Para cumplir La misión del gato O sea que no va a ser Un súper súper desperdicio Adachi Los que más Adachi Vamos a ver Adachi Recordáis que Yosuke no estuvo Como 4 o 5 días seguidos Cuando quería subir A nivel 10 ¿No? Y hoy que está Vamos a pasar Como de la mierda Fantástico Me encanta A mí personalmente Lo apruebo 100% Adachi vamos a quedar Y ya no se puede volver atrás 1, 2, 3 Pasar tiempo con Adachi Realmente eres el sobrino De Dojima-san Parece demasiado divertido Estar contigo Para eso Para que sea su sobrinete Adachi está sonriendo maliciosamente Y ahora Yosuke desaparecerá Dos semanas Y os jodéis Adachi todavía es más irregular Debe ser porque no se peina El pelo Debe ser por eso De verdad que tiene mucho tiempo En tus manos Siento como que te sigo viendo Por aquí ya Pero es que Tengo que pedirle Consejo espiritual A la tía esta Que dice Que coma verduras Es una manía mía Pero supongo que Así es Ser estudiante de instituto Disfrútalo mientras puedas ¿Estás haciendo el vago otra vez? Estoy Suficientemente ocupado Gracias Tengo muchas cosas que hacer En este pueblo Que no hay nada que hacer Gracias Oh ¿Estás haciendo el vago? Estás haciendo el vago ¿El vago? Probablemente el vago No hay nada que hacer en el pueblo Nada en absoluto Cero cosas Nada de nada Nunca de más Y eso sin que vengan tornados Ni nada Todavía Pero puede que pronto Tengo cosas que hacer Gracias ¿En serio? No puedes estar tan ocupado Solamente eres un crío Veste a la mierda De verdad Dejar de decir esa frase No tiene sentido No hay nada que hacer en el pueblo Madre mía Qué rollaco No estás ahí agobiado Verás cuando estés En el En el mercado laboral Tendrás que hablar Con viejas solitarias Todavía estás con lo de la vieja Esa pensaba que hace mucho Que no sale No, ahí está ¿Dónde has ido? Toru-chan Oh no Otra vez no Me habrá traído más Ni mono ¿Qué demonios era un ni mono? Ya estoy aquí Madre Has terminado con tus compras Igualicos Como dos gotas de agua Los dos Adachis No O Toru El nombre es Toru ¿Verdad? Adachi es el apellido Porque aquí la gente se llama Por los apellidos normalmente Nada igual Ya has terminado tus compras Sí que lo hice Vámonos a casa Estás aquí por Primera vez en Muchísimo tiempo Tengo que Hola detective Toru-chan Este es Adachi-san Es un detective de policía Y se está escondiendo detrás De uno de instituto Hola He oído que ha sido bueno Con mi madre Este es Toru Mi hijo Está en la ciudad Para verme Toru es un nombre muy común No lo parece Ah bueno En realidad estoy aquí por Por mi trabajo Tengo que volver unos cuantos días Sin embargo No Entristescas a una vieja Cariño Eh Más bien sería querido Pero bueno Aunque es bueno Que estés trabajando duro Toru-chan Trabaja en una compañía de Intercambio Es una empresa de Transporte De ventas Exportaciones Supongo que exportaciones Hace muchos viajes de negocios Más allá O sea A la extranjero Tan joven Y ya es el manager Ah Venga madre Probablemente Nos estemos Interrumpiendo Su trabajo Vámonos a casa ¿Vale? Igualicos Lo mismo Mira Su traje es hasta Que parece bueno No está ahí arrugado Macho Escucha su conversación Mientras Se alejan Voy a hacerte un montón De tu favorito Ni mono Es genial Asegúrate que El rencón Este un poco duro No sé lo que es Ni mono Pero rencón Ya vamos Es una especie de Alimento alienígena Que ni idea Por supuesto Querido Las voces se alejan Supongo que no tengo Por qué ser yo Así que ese es el auténtico No nos parecemos en nada Ni siquiera Nos acercamos en edad Creo que Lo único que tenemos en común Es el nombre Pero mientras esté aquí No tendré que hablar con ella Así que es un alivio Bueno Bien por ti Bueno para ti No te hace sentir triste No tienes a la vieja persiguiéndote Vaya una vieja miserable Guay Bueno para ti No te hace sentir triste O vaya una vieja miserable Demasiados Torus Aunque Adachi No Tío Yo es que No me saldría llamarte Toru Adachi Es que eres Adachi Tienes cara de Adachi No de Toru Toru es raro Parece casi hasta imponente Toru No te hace sentir triste En el fondo sabes Que te mola la vieja ¿Yo? ¿Triste? ¿Por qué? Adachi está sonriendo No parece que va a salir Ninguna nota musical Me gusta estar solo Es fácil Y me deja hacer Lo que quiera En este pueblo Que no hay nada que hacer Así que deja de contradecirte Es cierto Pero no te hace Pero no se Vuelve solitario No te sientes solo Nadie persigue Adachi Durante unos días Dentro de poco Volverá a perseguirle La vieja loca No habrá nada que hacer No habrá cantidad suficiente De lechugas En el mundo Que le salven Para alejarse de la abuela Es cierto No espera Está reñío Pero no se vuelve uno solo No te estás como solo Nunca dije Que no Solo dije que era más fácil Adachi está sonriendo Todavía Te salgan notas musicales Cabrón Que no quiero quedar Cinco veces contigo Para que subas A ese A su hijo le gusta El rencón duro ¿Qué es el rencón? ¿En qué estará pensando? ¿Qué más da? Mi madre solía hacerme El nimono Con rencón duro Lo odiaba Entonces también Siempre me lo dejaba En el plato Y nadie decía nada Estaba demasiado duro Probablemente no sabía Que no le gustaba Pues haber dicho algo Bueno supongo Que ahora que me he Sacado eso del pecho Bueno me alegro De que me haya sacado Eso del pecho Por un rato La abuela Que forma más rara De expresarlo Adachi parece Un poco triste Sientes que entiendes Adachi un poco mejor Le gustan maduritas Fantástico Nivel 6 Nivel 6 es bueno Es más que 5 Y no me acordaba A qué nivel estabas Adachi Así que eso es bueno El arcana del payaso Eventualmente tenía que pasar Adachi ¿Qué quieres que te diga? Era inevitable Adachi Así que aquí es donde estabas Ah Dojima-san Ah Eres tú No pierdas Tu tiempo jugando Con crios de instituto Vamos Lo siento Dejarte así Vete a casa Dojima-san Porque eso sí que tiene frase Con voz Y el resto no Se acaba de disculpar Ante mí Porque esta parte Tiene voz Y la anterior no Bueno Nos vemos Dojima-san está esperando A lo mejor Esta escena no era así Si no tenía Enlace social Al nivel 10 Con Dojima Todo es raro No comprendo El universo En un mundo Con enlace social En nivel 10 De Dojima Es raro Viste a Adachi Como volví al trabajo Y entonces te fuiste a casa Pero si ya sabías Dojima Que estaba perdiendo El tiempo aquí Que me lo dijiste tú Bienvenido a casa Hermano mayor Oh Nanako es prioridad Ya lo dije Hay que quedar con ella Fin Tenemos un enlace social Creo que al mismo nivel Que Adachi Por Dios Y esta está en casa Todos los días O sea que eso Pero antes Quedan 6 días Para las plantas Ni siquiera voy a salir Oh mierda Solo hay una excepción Posible Que haya Un objeto esférico Marrón En el fondo Del frigorífico ¿Crees que solía Ser una pera? ¿Te la comes? Maldita nevera Siempre Poniendote Alte El progreso Hay una cosa rara Que probablemente O puede que no Antes fuera una pera ¿Nos la comemos? ¿Sí o no? ¿Cuánto retardo hay en el chat? Parece que hoy hay Más que otras veces Echemos en la culpa A Twitch Y ya está Marito Twitch Echemos en la culpa Al cocodrilo rosa Cocodrilo rosa Va al chat Si quiera Hola Comer cosas de la nevera Peras Que antes eran peras Y puede que no sean peras Creo que el chat no va Se ha estropeado justo ahora Por abrir la nevera La nevera es un portal A otro mundo Eventualmente Abrimos la nevera Y nos van a poner Esto no es una nevera Aquí solo está azul Y empezaron a reventar Los huevos En la repisa O algo El chat no va El chat no puede ir Está saliendo loco esto Pero el caso es que Hola Se estropeó Efectivamente Pero el caso es que Ahora veo yo el chat Pero no se ve en la pantalla Esto ya lo he vivido Guay, guay, guay Ha sido por abrir la nevera Mientras decirme si comemos lo de la nevera o no Mientras intento arreglarlo Aunque no sé cómo exactamente Pero Yo ahora sí que lo veo Aunque no se vea aquí arriba Puede que esto lo arregle O puede que no No Dejarme ver si No Puedo reiniciar esto Puede que la lieparda Espera ¿Se actualiza o no se actualiza? Creo que se ha quedado en blanco ¿Chat? ¿No chat? La gente dice que no quiere comerse azul Lo cual es una lástima Pero Intentar hablar otra vez A ver si sale o no sale El chat ¿O se ha vuelto a petar? Porque yo tampoco veo que se actualice el mío ahora Si no nevera vamos a hablar con Nanako Pero supongo que voy a dejarlo aquí en pausa Y voy a solucionar las cosas del chat Esperad un momentico No espera Así que va ahora Sí que se había solucionado Aunque parece que ha tardado Ok Dios De todas formas creo que hay mucho retardo Nanako ¿Sabes que he visto azul en la nevera? Y era como una especie de perro Y me ha preguntado por el amo de las llaves Y eso Pero da igual ¡Oh sí! Papá dijo que conseguiste la mejor nota en clase en tus test Pues me podía ver el dinero cuando estábamos con Adachi Es increíble He hecho esto ¿Me vas a hacer otra movida de esas? Uh, esto es nuevo Esto es un anillo Ajá Es un anillo de estos como de jamas Nanako parece que no está haciendo nada Ya que tienes ángel Te esperas Necesito ver las estadísticas de las cosas que me has dado Porque normalmente solo consigo el paper La cosa esta de papel Debería estar en equipación Y supongo que sea solamente para el protagonista No, vida es como las bolicas estas para hacer Un anillo de Nanako Aumenta la evasión en contra de la magia ¿Puedo ponérselo a otra gente? Aunque lo dudo Nah, no voy a poder Evasión en contra de magia es igual a bueno para no morir mucho Pero Black Frost no le afecta nada realmente Creo que prefiero la cosa de papel que me sube las estadísticas Así que guay Y aunque darán más exámenes más adelante Pero o sea que eso es bueno Nanako no va a subir de nivel Pero como siempre va a haber que quedar varias veces Así que Nanako parece feliz ¿Quieres abrir la nevera? Y a ver qué hay Pasa un momento precioso con Nanako Otro relación se va a volver más cercana pronto Manita sea menos mal Es mejor el que llevas Es mejor subir 5 estadísticas a todo Y algo contraataque físico sería mejor Porque se me da un poco mal Y algo contrao Gracias por ver el video.